Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de nuestro centro. Algunos ya me conocéis, yo soy Roberto Blanco, profesor de Ciencias del Centro de Estudios Martínez y hoy os traemos un vídeo muy curioso, valga la redundancia, que trata sobre 10 curiosidades de los árboles. Una breve reseña en la que nos ayudará a conocer algunas características que igual no conocíamos de los árboles y así nos puede incentivar o motivar a curiosear y estudiar un poquito más de ellos. Bien, pues el primero de ellos es que los últimos estudios que algunos ya conoceréis y habréis oído, que se está hablando mucho últimamente, es que los árboles entre sí también se comunican, también tienen un lenguaje, no al uso como nosotros, que por palabras, sonidos, ellos lo hacen mediante, primeramente mediante un sistema de emisión de sustancias odoríferas, luego como ya veremos por una red. Pero bueno, el primero de ellos y es el que más palpable es, es por la emisión de sustancias odoríferas que se hacen llegar de un árbol a sus congéneres que están alrededor avisándoles de ciertas circunstancias. Por ejemplo, el caso que vemos ahí, en la sabana africana se vio como las acacias en las que las jirafas estaban ramoneando sus brotes, al equis tiempo de ser masticadas y ser ingeridas, los propios árboles subían a sus hojas superiores unas sustancias tóxicas para disuadir a las jirafas. Las jirafas, al notar esto en su paladar, pues se cambiaban de árbol. ¿Qué pasa? Que como esa sustancia tarda equis tiempo en acceder a las hojas, pues bueno, a las jirafas, mientras se vayan moviendo, pues pueden ir cambiando de árbol y seguir comiendo. Pero aquí las acacias fue cuando empezaron a adaptarse y a evolucionar y empezaron a emitir un gas, el que tenéis ahí, el gas etileno, el eteno, que hacía que, al emitirse, cuando llegaba a las acacias de alrededor, captaban ese gas y antes de que las jirafas llegasen, ya mandaban esas sustancias tóxicas a sus hojas. Así, cuando la jirafa llegaba y mordía, ya tenía el tóxico en sus hojas y la jirafa desistía de comerlas. Y como os decía, la gran novedad también es que los árboles se conectan bajo suelo, es decir, mediante las jirafas de los hongos que están como una red inmensa kilométrica en el subsuelo. Conectan un árbol con otro, decenas de ellos y cientos de ellos, mediante esas jirafas, pues transmiten otras señales químicas que les sirve a los árboles como advertencia de situaciones peligrosas. Una segunda curiosidad es que también los árboles son capaces de realizar alianzas, no con sus propios congéneres u otros árboles, sino con otro grupo de organismos, como en este caso de los insectos. Hay algún grupo de árboles, como son los solmos y los pinos concretamente, que son capaces de que cuando hay orugas devorando sus hojas o sus brotos, son capaces de identificar la saliva del insecto que le está devorando. Al detectar esto, emiten unas sustancias también adoríferas atrayentes de unas avispas parásitas, que veis ahí a la izquierda, en la imagen de la izquierda, unas avispas parásitas que son capaces de inyectar o introducir en el interior de esas larvas que están devorando las hojas sus propios huevos. Esos huevos, que como veis en la imagen de la derecha, se desarrollarán, crecerán, alimentando de esa oruga y eliminándola. Por entonces, eliminando la plaga que está acaeciendo sobre el olmo, sobre el piño. Otra gran curiosidad de los árboles es que aunque parezca que son seres vivos inmensos, no toda su materia está viva. Es decir, un árbol en sí, casi todo, es elemento a materia muerta. Únicamente hay tejidos vivos en las hojas, los meristemos de los brotos y de las raíces, y una muy fina capa de la corteza. El resto, todo son células muertas, o materia muerta, que sirve únicamente como sostén de la luz. ¿De acuerdo? Entonces, parece paradójico que un ser tan grande, algunos que ya veremos que alcanzan centenares de metros, casi todo sea materia muerta. Cuarta curiosidad, que es la floración sincronizada. Como ya sabéis, hay muchos árboles, como son los robles, las encinas, que son capaces de generar unos frutos, que son las bellotas, que son un gran atractivo para otros mamíferos. Como veis, hay para los jabalís, los ciervos, ardillas, etc. Otros mamíferos del bosque que se alimentan de esos frutos. ¿Y por qué decimos que tienen floración sincronizada o se han adaptado hacia ello? Porque imaginaros que un bosque de encinas fructificara todos los años. Pam, 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 siempre, siempre produciendo bellotas. Entonces, la comunidad de jabalís o de ciervos sería siempre muy constante y comerían la mayor parte de esas bellotas. Por lo tanto, muy pocas o ninguna de esas bellotas llegaría a tener la posibilidad de poder germinar y tener o dar la posibilidad de un nuevo árbol. Esto para los árboles es un fracaso, porque si producen frutos que no pueden ser germinados, pues es un fracaso. Por lo tanto, lo que hacen es, mediante su comunicación, su lenguaje que hemos visto en la primera curiosidad, llegan a un acuerdo de florecer todos a la vez y no seriadamente, es decir, saltándose algún año. ¿De acuerdo? Fructificamos, floramos este año, el siguiente no, el siguiente sí. ¿Qué conseguimos con eso? Que si un año no hay bellotas, la comunidad o la capacidad de individuos, de jabalís, ciervos, etcétera, se reduce drásticamente por no tener ese fruto al alcance. Por lo tanto, para el año siguiente, la población de jabalís será mucho menor. Entonces, cuando aprovechan las encinas o robles para producir sus bellotas, caer al suelo y cuando hay menos jabalís, no comerán todas. Es decir, se hartarán sí, porque son menos y hay muchas bellotas, pero serán incapaces de comer todas las bellotas. Por lo tanto, las bellotas tendrán más posibilidades de germinar. Quinta curiosidad, muy curiosa, muy importante, es que los árboles son como grandes farmacias. Muchos de ellos se utilizan como extracción de sustancias que se utilizan en la industria química y farmacéutica para generar nuestros medicamentos. Los primeros organismos que se dieron cuenta de que los árboles y algunas plantas eran medicinales, los primeros fueron los propios insectos u otros animales que las utilizaban para paliar sus daños. Pero bueno, nosotros hoy hemos observado eso y somos capaces, o hemos sido capaces y estamos siendo capaces, de extraer esas sustancias para utilizarlas en nuestro propio beneficio. Un caso muy conocido, que todos habéis tomado alguna vez, a no ser que seáis alérgicos, es, por ejemplo, el caso de la aspirina. La aspirina parte de un principio activo, que es la salicina, derivado luego modificado a ácido acetilsalicílico, que se extrae de la corteza de los sauces, esos que vemos todos en las riberas de los ríos y adornando los parques. De su corteza se extrae la salicina, es decir, principio activo de la aspirina, antiinflamatorio, para los dolores, etc. ¿De acuerdo? Sexto, y también muy importante, es que los árboles funcionan, como la mayor parte de las plantas, como sumideros de CO2. Es decir, a través de la fotosíntesis, fijan el CO2 que hay en la atmósfera y lo incorporan a sus biomoléculas, formando parte de su biomasa. Es decir, captan CO2 de la atmósfera y lo fijan a su estructura, es decir, como lo van reduciendo de la atmósfera. No quiere decir que lo eliminen del todo, no, lo fijan a su estructura, en otro tipo de moléculas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no hará ese aporte de gas invernadero, ¿de acuerdo? Hacer el recuerdo de todo el efecto invernadero y los gases que lo provocan. Uno de ellos es el CO2. Por lo tanto, una gran característica de estos árboles es que son capaces de fijar ese CO2 a su estructura. Y por curiosidad, que por eso está un árbol en toda su vida, de tamaño medio, sería capaz, más o menos, de fijar una tonelada de CO2 de la atmósfera. Ahora vamos a los grandes números de los árboles. Una séptima curiosidad, pues son los árboles más longevos, ¿vale? Este, el que veis en la fotografía, es el Old Hiko, es decir, el árbol, lo pongan entre comillas, ya lo pide porque, más antiguo vivo. Se le data, es una apicia, clonal, ahora diremos que es, se le data por datación de carbono, 9.558 años, más o menos, aproximadamente. Y lo tengo separado, como lo veis, como clonal, más antiguo, también entre comillas, porque no es que sea un pie de árbol como individuo único, sino que es clonal, ¿por qué? Porque salen a través de raíces más antiguas de otro árbol. ¿De acuerdo? No es un pie de árbol como tal, sino surge de las raíces de otro. Está en un parque nacional, en Suecia, ¿vale? Pero el que sí se le denota como, o tiene la categoría de árbol más antiguo, sobre la tierra, es el Matusalén, que igual ya os suena más. Y este ya no es clonal, es decir, es un pie de planta, un individuo único. Es un ejemplar de la especie de pinos longeva. Se le data que tiene aproximadamente unos 4.850 años y también se sitúa en un bosque de estos pinos en California. No se le ha dado la ubicación concreta. ¿Por qué? Por motivos que ya todos podéis conocer, de que cualquier vándalo pueda acercarse allí y hacer fechorías que no nos interesan a ninguno. ¿De acuerdo? Siguiente, octava curiosidad, es el árbol camello. Y no digo mal. Árbol camello, es decir, un árbol que tiene las características o capacidades que se le conoce a muchos de los camellos. Y no es como el camello animal, que es que sea capaz de cargar agua, que no es así realmente. Pero bueno, vamos al árbol. Si veis la foto, también os suena igual también de muchísimos documentales de la televisión o algunas películas. Es el Baobá. Son ejemplares de la especie de ansonia digitata que, ¿cuál es su característica, su curiosidad? Que en épocas de sequía, en ese tronco tan enorme, es capaz de almacenar hasta mil litros de agua por individuo. En épocas de sequía. ¿De acuerdo? O sea, que actúan como reservorios de agua. Novena curiosidad. Siguiendo con los tamaños, ahora vamos a tener al árbol más pequeño y al árbol más grande, que se conoce. A la izquierda podéis ver eso que veis ahí, que parece como un pequeño musgo o una hepática. Eso es un árbol completo. Y son individuos de ejemplares de la especie Salis herbácea, del sauce enano, que llega a alcanzar una altura máxima de seis centímetros. En contrarresta, tenemos a la derecha a un ejemplar de secuellas en Pervivents, en un bosque de secuellas de California, que alcanza actualmente una altura de 115,85 metros. Es decir, imaginaros la diferencia del árbol completo más pequeño, de seis centímetros a casi 116 metros. Gran descubrimos. Al ejemplar de la derecha de la secuoya le tienen el nombre puesto de Hiperia. Por si lo habéis visto en algún artículo o lo oís en algún otro sitio. Y quería dejar para la última curiosidad, para la décima, uno de mis árboles favoritos, que es el tejo, el Tasusbacata. Y esta curiosidad la he titulado como vida y muerte, porque a pesar de ser un árbol como muy místico para celtas y otros grandes grupos sociales de humanos, es un árbol que por sus características químicas es capaz de prolongarnos la vida o darnos una esperanza de vida o como quitárnosla radicalmente. Y todo se debe a dos sustancias distintas que están en el mismo árbol. Como os pongo ahí, la primera es la taxina que se encuentra en todo el árbol menos en el alilo, menos en la parte roja del fruto, la parte más carnosa. Es la única parte comestible del tejo. En todo el resto, incluida la semilla, hojas, tronco, en todas partes encontramos la taxina, que es una sustancia química que es cardiotóxica, consumida en grandes cantidades, una cantidad concreta, es capaz de provocarnos o causarnos la muerte. Bien, y por el lado contrario tenemos el taxol, que es una sustancia que aunque derivada del propio tejo, requiere luego una semisíntesis en laboratorio para obtener ese taxol como tal. ¿Por qué nos da vida? ¿Por qué nos da la oportunidad de vida ese taxol? Porque es un potente anticacerígeno. ¿De acuerdo? Es una sustancia que actúa, que evita la despolimerización de los microtúbulos del citoesqueleto, es decir, cosas de bioquímica que no entran aquí, es decir, que evita que las células que se están reproduciendo mucho, evita que se multipliquen, es decir, evita que el cáncer o la célula cancerígena no se divida más, es decir, no crezca. Por eso, este árbol me pareció muy curioso para dejarlo al último de que es capaz de eso, de prolongarnos o darnos una oportunidad de vida como a la vez si se consumen partes equivocadas puede provocarnos la muerte. Bueno, espero que hasta aquí os haya gustado mucho estas 10 curiosidades, que os haya invitado a ahondar un poquito más en ellas y que conozcáis y cuidemos todos nuestros árboles. Un saludo a todos, hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!